Frankenswick siempre me cuidan un montón y los españoles que os gusta fumar como americanos es la única persona que vende backwoods en España en el pueblico Dios Pueblico es la tarta de qué prefieres comer de una entonces el dicho de que prefieres comer de una entonces el que prefieres comer de una barceloneta con nike y mi tete dirán viene desde jamaica enseña los dos pasos de baile así que no lo voy no one would ever be racist to me but you see shit happens you are telling me that is not racism because i'm like on preference about that person in society because i'm white which is true but i don't know the name for that then but i i know it's wrong to do that it's wrong cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco especialmente si te lo hago poco a poco sabes lo que tienes si no lo valoras poco aquí no hay contrato ya veo el brillo en tus ojos cuando yo te bailo sé que lo hago definitivamente Definitivamente, o sea que sea triste, obtener esta mierda Muy bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no